Voy a sacar una diferencia con el poder de Ero Eso creo Mientras tanto me voy a comer mi sándwich de milanesa Bueno Estoy pensando Adoro dejarme llevar por la jola Estoy comiendo gente Estamos ready Ojalá le saliera George No, no lo voy a elegir ¿Cómo andas crack vos tanto tiempo? Contate algo bestia Desenmascaraste su incompetencia Con esta bendición Fortaleceré a los nuestros Adiós 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 ¿Qué pasa? Este es buenísimo Buenísimo Te voy a dar un pedacito bebé Sí, mi amor Me quemé hasta el orco Bueno, vamos a ver qué sale de acá Esto es lo importante Muy bien Tenemos mucha ventaja Mucha ventaja con tirando poder de héroes Ahora que no hay misiones El DC sube mucho de poder porque yo tengo todos los compas y ellos no tienen ninguno Básicamente Ya ¡Bum! ¡Sí, mi amor! 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 ¡Burr! ¡Sí, mi amor! 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 7 victorias seguidas venimos, 7 peleas, 7 victorias nice nice yo creo que está bien, ¿no? 7 peleas, 7 victorias ni siquiera empates, ni siquiera 7 peleas, 7 victorias así estamos ready, pa así me gusta na, 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 diferente me abrazas y no siento tu calor esto va ahí, así pim, pim bufa un poquitín un poquitín un poquitín este ya está más armado pero porque tiene el poder de héroe acá así todo tampoco está super mega roto lo que pasa es que cada vez que lo ataco se está bufando bueno, creo que es hora de empezar a comprar y dejar de jugar como el super mega gris que soy bien muere, muere muere bueno, así todo le puede sobrevivir estos dos o solo esto todo depende de donde pegue el mío me sirve me muerdo para mí han de ver un esbirro de coste 7 mmm, ñam ñam a ver a ver esto grito de batalla y estertor grito de batalla y estertor mis amores hermosos ¿no es? uy, con este forro lobo dorado uh, magridi ñam ñam yo quiero ser un gridi no, 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 está acá na, 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 na gridi a, pero ese es alojado espinete ah, no, me da una gema yo quiero ser un gridi es como yo quiero ser un héroe pero está en versión gridi esto es que era un greedy ni siquiera lo mato le doy a provocar ah no pasa que si le doy a provocar podría morir antes de que muera este ay que boludo no jugué y te atraparé a ti ahora los diamantes luchan por siempre y y y y y y y ah y este consume uff 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 mmm se viene loco chino oh 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 osea esto buffa todo y este se come a 3 osea esto va a ser un 30-30 en un turno básicamente esto es lo que me esta diciendo estas dos cartas 30-30 en un turno y 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 pasa que no no sé no hay nada bebé gorda me gusta me gusta me gusta qué pasa franco me los estoy farmeando a todos me los estoy farmeando a todos vos te paraste pero veinte esta cochino yo quiero un e uu dianas un frío están para jugar y yo quiero un héroe yo quiero un héroe vamos a comernos el doble de estadísticas ¿no? encima 50-50 por turno ¡pum! 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 ¡cochino! la cochina ¿la conocen la cochina? porque la estoy haciendo ahora ¿viste que me da? encima le da escudo divino ¡ay! ¡ay! ¡facilita! gente ¡facilita! ¿entendés? yo diría ponerla 6 así tipo haciendo una especie de estrella o sea, 2 arriba, 2 abajo una a la izquierda y una a la derecha y una en el medio las tiene que hacer un poquitito más chicas nada más y lamento decirte crack que no tenés chance pero bueno allá él que no contratas a alguien yo quiero un héroe ¿y qué birro de coste save quisiera? ningún ah, pero lo podría comprar si es lo mismo qué boludo que soy no me doy cuenta no me doy cuenta esperaré por un héroe hasta que el día que llegue yo quiero un héroe bueno, bien porque últimamente no venía las partidas que jugué hoy las perdí todas pero ahora papi estamos finísimos estamos finísimos facilita esta ¿eh? yo quiero un héroe él va a tener que buscar para ganarme él va a tener que buscar un héroe o sea, tiene que venir Batman toda la Liga de la Justicia y un par de Avengers para ver si el man puede ganar esta partida muy cochino esto estos dos no tienen sentido esta play no tienen sentido y eso que primero hice esta pero no tiene sentido si, pero porque no me viste a la tarde boludo a la tarde salió octavo en todas amenazas de muerte yo quiero un héroe si, crack capaz, crack encima que tiene veneno no tiene ah, no tiene veneno eso no tiene como se llama el otro y boludo empezó la expansión cochino, agenerado estamos todos en cero facilito, pa facilito yo se complicó igual, eh facilito ¿se la saben esa? ya se la saben 農